Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster, hoy domingo estoy muy contento porque vengo a deciros dos cosas y es que una de ellas, hoy traigo el primer sneak peek oficial del canal hoy vamos a hablar del pase de batalla que viene en apenas un par de días pero siendo domingo, dominguete, vamos a abrir un par de piñatitas de celebración porque esto lo merece, madre mía, un call por aquí traemos, que más tenemos, tickets de cofre, cosa que me flipa y me encanta oye, bastante humildes, tengo que decir de momento esta recompensita vamos a abrir por aquí una max, que siempre viene muy bien un rey bebé, que viene todavía maravilloso, una arquerita toma esto, tickets de estilo, uuuh, esta ha estado mucho mejor vamos con la de 500, que la de 500 siempre alimenta 6 bebés una unidad más de bebé, puede que tú también te hayas sorprendido y diría que toda, ay nos quedamos a 3 bueno, vamos a hacer un cambio y vamos a ver el nuevo pase de batalla que viene este día martes, día 1 y es que este va a ser el pase que vamos a tener a partir del día 1 de octubre las llamadas tumbas malditas o el spooky pass y tengo que decir que es que el equipo, antes de que os adelantéis y os volváis loquísimos el equipo está recogiendo todo el feedback de la comunidad para que el pase de batalla sea lo mejor posible y han metido dos cosas que me han encantado la primera cosa que tenéis que saber antes de esas otras cosas que me han encantado es que el pase todavía puede recibir cambios aunque queden dos días para salir y que todo va a ir cambiando es decir, esto no es un pase definitivo para el resto de temporada por lo que la evolución clásica que estamos viendo aquí puede, puede, bueno, más que clásica, super, perdón puede que varíe en un futuro porque es verdad que ya vamos por las ultras y ultimates pero bueno, quitando eso de importancia vamos a echar un vistazo porque estoy muy, pero que muy contento por dos cosas que han implementado la primera, como ya estaréis viendo tenemos Star Tokens Tokens estelares para abrir al menos un par de cofrecitos ahora miraremos cuántos son en total tanto en la parte free como en la parte premium seguimos teniendo los tickets de estilo y seguimos teniendo oro la primera gran recompensa que nos encontramos es la skin del rey bárbaro y estáis viendo aquí lo bonita que se ve es una auténtica locura es decir, diría que me gusta incluso más que la origami porque la origami está bastante guapa pero la skin del rey bárbaro es una locura continuamos con el resto de recompensas que de nuevo tenemos más puntos estelares más tickets para comprar de estilo aquí algún cofre cuádruple ya digo, cuantos más toquen estelares yo más contento me pongo veis que están dando bastantes tickets de estilo es decir, en esta temporada espero que podamos conseguir más skins y aquí llega la segunda cosita que estáis viendo y estaréis diciendo oye Samuel, una segunda skin una segunda skin en el pase premium sí, eso es totalmente correcto recordemos que la skin del rey bárbaro va a ser súper especial es decir, no se va a poder conseguir por tickets de estilo perdón, pero esta de aquí es especial por lo tanto la podremos conseguir en el pase premium o también con tickets de estilo en un futuro pero aquí la tenemos la skin del hombre lobo para el que se pregunte cómo es, aquí la estás viendo oye, me mola aunque no sea tan increíble como se ve la definitiva la de hombre lobo está bastante graciosita un color moradito no es la super hecatombe pero bien bonita que es continuando desde la parte del hombre lobo seguimos con nuestros cofres dobles puntos estelares bastante más tickets de estilo oritos cofres cuádruples atención porque esto no termina fijaros cuántos puntos estelares tenemos aquí más, 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 más a ver qué más fijaros de verdad ahora vamos a contar cuántos puntos estelares y cuántos tickets de estilo hay porque no son pocos el total que traen multiplicadores 2.000 y aquí una tercera skin primer pase de batalla con tres skins tres de las cuales una será gratuito en el pase free y dos serán del pase premium pero recordemos que igualmente tanto la skin de Pam como la de Cole se podrán conseguir por tickets de estilo pero veamos la skin de Pam y es que nos encontramos con la primera skin de Pam que tiene una animación muy pero que muy guapa que estáis viendo la normal en forma ultra y aquí la de Pam de cómo absorbe de verdad la animación de los fantasmitas es muy graciosa si bien es cierto que la podemos reconsiderar un recolor aquí podemos ver pues cómo lleva la parte de atrás con el líquido ese de antifantasmas tengo que decir que está bastante bastante curioseta y oye para ser gratuita la vamos a poder distinguir bastante bien y todo esto son recompensas hasta el nivel 20 del pase después podríamos continuar con todavía más puntos estelares tickets de estilo oro algún multiplicador y poquita sorpresa ya más hasta llegar al banco de piñatas y bueno una última recompensa aquí del pase premium de 100 puntos estelares si mal no he estado calculando el total de puntos estelares que tendrás entre el pase premium y el pase normal será de más de 640 puntos estelares es decir entre los dos pases te dará para un cofre y parte de otro no es la hecatombe pero oye al menos entre comillas un pequeño cofre de gratis por estar pagando y por farmeando por farmearnos perdón todo esto conforme a los tickets de estilo que no son pocos el total que vamos a obtener entre pase premium y pase gratuito será de 600 tickets de estilo es decir teniendo los dos pases tendremos para una skin gratuita oye tengo que admitir que nada que nada mal por si te lo estás preguntando que es una muy buena pregunta aquí hemos visto tres de las skins de las que estuvimos hablando en su momento del pase de Spooky es decir vimos al rey bárbaro lo hemos visto vimos a Colt perfecto vimos a Pam maravillosa pero aquí faltan dos que es el mago y matón todavía todavía no sabemos cómo van a aparecer entiendo que pueden aparecer o por un evento lo veremos o por algún tipo de oferta en la tienda no nos han dicho si son especiales o súper especiales por lo tanto tampoco sabemos ese detalle pero de las tres skins que hemos podido ver aquí dos son especiales y una súper especial cosa que también me parece genial maravilloso y apabullante mi opinión del pase es que poco a poco va mejorando todavía le queda un poquito de margen de mejora si os dais cuenta ya no tenemos esa estatua de oro que nos aparecía antes en la parte de abajo y que oye parecía una tontería pero al menos yo desde mi parte me gustaba tener mi estatuilla de oro haciendo recuerdo de esas pases de temporada y que al final podías ir consiguiendo gratuitamente también el tema de la evolución al introducir la ultimate quizás el darnos una súper ya se está quedando cortito y estaría bien poder mejorarlo sobre todo porque ahora abriendo un cofre vamos a obtener una súper así que yo creo que para este pase de octubre quizás no pero para el pase de noviembre podremos ver algún que otro cambio significativo porque recuerdo el equipo de Squad Buster ha confirmado que están recogiendo todo el feedback posible de la comunidad por lo tanto mi opinión de este pase es que si antes era un 6 de 10 ahora es casi un 7 de 10 la verdad bastante margen de mejora todavía es decir yo no te voy a mentir yo por supuesto lo compraré y veré un poquito cómo funciona de momento si bien es cierto he podido ver un poquito pues cuánto piden de experiencia y comprándote el pase premium el primer día aparte de la evolución que ya hemos hablado de ella tiene 100 puntos estelares 80 tickets de estilo y una skin de rey bárbaro es decir ya es casi casi cuando más te ha rentado más el resto de recompensas y si has llegado hasta aquí te abro la piñata número 1000 porque en lo que grababa nuestro amigo Roberti como siempre ha farmeado si bien es cierto que bueno no he podido terminar de farmearla porque no he tenido tiempo este fin de semana aquí te traigo todo el tema de recompensitas que me han dado que oye no han sido pocas y te recuerdo que me ayudarían muchísimo si utilizas el código SAMU LIMA LIMON en la tienda y oye el día del pase pues ahí le damos una vueltecita me tendrás el primer día probándolo absolutamente todo así que chicos yo me despido por aquí espero que te haya gustado muchísimo el vídeo dime tu opinión del pase de batalla que opinas que crees que deberían mejorar que deberían cambiar y oye cualquier otro tipo de cosas te recuerdo también que abajo tienes mi Discord o mis redes sociales justamente aquí en cuanto la brujita desaparezca y cualquier cosa estaré encantado de recibir tu información muchísimas gracias nos vemos en el siguiente vídeo bye bye